Aquí las representaciones de los municipios del departamento capitalino se tomaron las calles sultanecas. La actividad lleva por nombre Encuentro por Amor a Nicaragua. Venimos conociendo un poco más de Alá y de sus municipios también. Y esto es muy importante porque nos identifica como nicaragüenses que siempre estamos en búsqueda de la parra, la reconciliación y la armonía familiar sobre todas las cosas. Los emprendedores aprovechan el espacio para ofertar sus productos. Andamos por todo el país en esta móvil ofertando nuestros productos para dinamizar la economía de nuestro pueblo y cada uno de los emprendedores que andan en esta móvil. Es muy importante porque nos ha ayudado a dinamizar nuestra economía familiar y gracias a nuestro buen gobierno que nos ha dado este espacio para nosotros los artesanos pequeñitos mostrar nuestra artesanía. La actividad se desarrolló este fin de semana y fue promovido por el Instituto Nicaragüense de Turismo. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8.